Hola, hola guapuras, ¿cómo están? Se me van a ir un día más a mi canal Yo soy Rocío Hernández y es un gusto estar por aquí. Bueno, déjenme decirles que pues ya me fui a bañar me fui a echar una bañadita al río. Vean de que andaba el pelo bien muguroso porque ya tenía como tres días, sin nadita paja como tres días de no bañármelo Así que bueno, me puse un shorts algo corto, este, tal vez no me detecte a YouTube, ahí que ando con un short corto porque pues, acá el mundo de YouTube es muy delicado, pero bueno este, me puse esta camisa flojita porque eh, quiero que me acompañen a esta tardecita rica no, a esta tardecita que este vean, tengo bien complicado los días cuando David no no está, yo no puedo grabar como ustedes saben de que es muy difícil ponerse a grabar uno o andar grabando así y andar uno solo con el teléfono acá, yo no le siento el chiste porque no no hago que ustedes vean lo que yo quiero mostrarles por lo menos estoy ando caminando como yo voy a grabarme sobre la cara o sea, también se van a aburrir o sea, quiero que vean todo el paisaje, todo lo que yo quiero mostrarles todo eso, entonces yo no puedo sola entonces, este, pues bueno dije eh, ya dos días casi que no subo videos y dije, no puede ser eh, aunque sea algo sencillo algo mínimo pero yo lo voy a hacer así que este en este video yo no voy a hacer lo que quiero hacer va a ser en el siguiente video pero mientras tanto quiero que me acompañen a a siempre la rutina que yo hago eh, antes de bueno, antes no, antes de bañarme no, después de bañarme así que bueno, antes de maquillarme yo siempre uso esto este es una vitamina que siento que me cae muy bien a mi cara y me gusta usarla porque ustedes saben que pues el maquillaje eh, yo trato de comprar el mejor maquillaje pero ustedes saben de que siempre pues yo parezco un poquito de acné y todo eso entonces aunque compre la mejor base y todo eso como que siempre me salen ahí como puntitos negros pinita entonces gracias a esto no me echo solo la pura base en la cara no que eh, siento que me me la hidrata entonces siempre hago esto porque me gusta ya casi ni tengo ya encargué otros así que eh espero me vengan pronto porque lo necesito fíjense que es bien agradable es bien agradable yo antes eh me echaba la pura base y y quizás por eso me llenaba más la cara de de más espinillas entonces desde que uso esto eh y no sé también los jabones y no sé quizás ya no sé ya no parezco tanto de eso porque antes tenía muchas este muchas muchas espinillas demasiado pero pues hoy ya no hoy ya se me calmaron bastante pero pues ya los hoyuelos siempre me han quedado pero tal vez más adelante cuando tengamos billullos dijera me voy a mandar a hacer alguna cara para que me cicatrice las las el acné pues porque eh de cerca a ustedes y me ven los ojitos ve no sé si se me nota y no es cosa que que me dé pena claro que no no soy perfecta y pues siempre voy a tener ahí imperfecciones y todo eso tanto como mi piel todo todo siempre pero pues ahí ahí vamos ahí vamos así que me voy a dejar unos minuticos y después procedemos con la base bueno guapuras voy a proceder a enrollarme un poco el pelo vean que necesito comprar unas cositas que se pone la gente para para maquillarse porque la verdad yo no tengo así que bueno mi paleta que la verdad eh me encantaría poder maquillar más profesional pero pues no eh no no puedo así que voy a proceder a echarme la base ay creo que me pasé me pasé la lanza y no la voy a botar porque que barbaridad vean que necesito mucho el el tocador espero un día poderlo comprar este año ojalá que sí porque ahí sentadita les haría los videos ya maquillándome más más profesional con luces y todo ahí enfrente así que aquí me toca hacerlo así como pueda pero pues así me acostumbro a maquillarme así que despreocupense por eso vean que hay un gran nortazo otra vez no sé por qué cada rato este se quiere venir norte y siempre me bota toda la ropa me lo voy a toquetear así para no estar cubriéndome con toda la paleta acá el la cámara vean me he aprendido a echarme aquí porque de repente uno se mira más blanco la cara y el bucho todo prieto pero bueno ahí ya pueden ver ustedes el cambio la base hace que se le merven un poquito las el n1 como que se va un poco más la cara más lisa más diferente todo eso así que bueno guapuras yo ya me arreglé la verdad sentí que era muy largo el proceso para mostrarles tanto y pues ya dije yo mejor me arreglación dos por tres y toda la cuestión ustedes saben que una de mujer ay dios mío hay que no sé tener su tiempo para arreglarse sentirse bien y todo eso y vean tengo huellitos porque no ya no ya no corro ni nada o sea tengo ya tiempo hasta no hacer ejercicio y me está faltando hacer ejercicio pero que al rato me voy a comprar una una máquina de correr así que bueno aquí estamos ya yo no me he cambiado porque la verdad no sé qué office usar no sé qué vestido ponerme no sé qué qué ponerme saben que yo este video que voy a este siguiente video que voy a hacer yo lo hice anteriormente en otro canal entonces no sé se me ocurrió hacer como como retomar la idea y dije yo está bueno está bueno de repente se me vino a la mente eso y dije yo ¿por qué no hacerlo? o sea ¿cómo decirles? o sea dije yo lo voy a hacer porque tanto como la idea fue mía esa vez y dije yo voy a intentar a ver cómo me queda acá en mi canal y toda esa cuestión entonces dije pues bueno vamos a ver qué tal a ver si si les gusta la idea a ustedes o si les parece el video ven yo tengo bien largo el pelo y la verdad me lo quiero hacer crecer más todavía y siempre ando ahí viendo qué me he hecho acondicionador y todo eso porque la verdad ay no fíjense que uno es tan estúpido por eso sé que se escucha pero la verdad cuando uno ya tiene pintado el pelo como que dice ay no ¿por qué me lo arruiné? ¿por qué esto? ¿por qué? si se hubiera pensado antes niña pero bueno me voy a acercar así fue no es la gran cosa déjenme decirles pero bueno así así que guapuras ya tengo lo que me voy a poner me voy a poner esta faldiz que es un poco corta no tanto y esta camisita es un color que yo escogí parecido a ese video que anteriormente yo hice no sé si todavía está la verdad voy a tratar de buscarlo y si lo encuentro lo voy a resumir o voy a editarlo y lo voy a poner acá ya vamos a ver no sé si todavía está pero esto es muy bueno el video entonces este es parecido el color parecido no exactamente pero parecido así que aquí está así que no sé es una locura total yo sé porque es una persona así soy bien soy bien loki y todo pero bueno no va a ser nada mejor aguardo así que este no sé si metérmelo debajo este shot porque este shot es prácticamente es corto es tipo bajita que te llega hasta aquí y pues es normal pero mejor me lo voy a quitar porque se va a ver muy raro se me va a hacer mucho estorbo entonces ok me lo voy a poner le voy a dar un un toquecito por ahí y después en el próximo video lo van a ver bueno ya estamos listos guapuras este es el outfit falda camisa me siento un poco rara pero no sé cómo se me ve la verdad me gusta sí es un color agradable no sé es como tierna no sé la verdad siento que no me veo tan mal me gusta como que fuese vestido casi pero es camisa pero lo voy a hacer un poquito más para que se distinga bueno este acá está esto es lo que voy a usar espero que les guste soy un desmadre para esto pero bueno sí no bueno este acá está yo creo que sí me quedo con este la verdad siento que bueno lo que importa es que yo me sienta bien o de ahí si les gusta o no igual pueden dejar su opinión por cualquier cosa pero me se me gusta yo que al final me encanta el teléfono lo agarro como 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 mi espejo porque yo cuando cuando me pongo algo empiezo así que me veo hola nadie o sea todo una locura ustedes saben cómo son cómo son las mujeres que todos nos andamos bien así que creo que sí pasa así que nos quedamos con esta y pues obviamente no se les olvide de reproducir todos los videos vayan a verlos vayan a verlos y gracias por el apoyo y nos vemos nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video va a ser muy bueno